La Secretaría de Seguridad Pública recibió 32 nuevos elementos operativos acreditables mismos que se integran a los 400 policías incorporados a la fuerza de la dependencia gubernamental. En la clausura del curso Policía Estatal Acreditable, correspondiente al grupo 2 de 6 que se capacitan, el director del Instituto Estatal de Formación Policial, Guillermo Romero Robles, manifestó que la preparación de los policías garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad y eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, con la presencia del Subdirector de Seguridad Pública, Coronel de Infantería, José Luis Castro Herrera, se destacó que con ello se logrará fortalecer la dependencia, sentado los cimientos de un nuevo modelo policial que se distinguirá por su confiabilidad y eficacia. Durante la clausura, los elementos del curso Policía Estatal Acreditable que concluyeron con su especialidad realizar una demostración de intervención policial al tiempo que su compañera Yanegi Barrera Vargas agradeció el interés por parte de las autoridades y de los instructores, quien en un periodo de tres meses les capacitaron. Con información de redacción, Informa Cosa TV.